Entonces, la hipótesis es una palabra griega que básicamente se compone de lo que es tesis, que significa situación o una posición, e hipo que es por debajo. Y la nomenclatura o el nombre o la definición que le daban los griegos es qué es lo que hay debajo de una situación. Entonces, existen aquí, y aquí les presento tres definiciones de lo que es una hipótesis. Las hipótesis intentan responder a las preguntas de investigación. Una hipótesis es una respuesta provisional, es algo previo. Cuando yo tengo un proyecto de investigación es la respuesta que le estoy dando provisionalmente a mi investigación. Una hipótesis puede definirse como una explicación tentativa del problema, un posible resultado o una conjetura acerca de los resultados de investigación antes del análisis. Es importante tener en cuenta que es una afirmación formal. O sea, yo espero una relación entre dos o más variables. Ojo, no entre una sola, entre dos o más variables. Sugiere la respuesta. Y por tanto, y esto es muy importante, no debe ser neutral. ¿Qué quiere decir que, y esto lo discutimos varias, muchas veces en clases de investigación, con alumnos de maestría y de pregrado, en que presentan sus hipótesis como algo, como un enunciado neutral, y en realidad debería tener direccionalidad. Es decir, incluir las palabras mayor, menor, menor asociación, mayor asociación, mayor que, menor que, para poder yo contrastar la hipótesis. Eso es lo que se sugiere, ¿no? Tener direccionalidad en la conjetura previa, antes del análisis de datos y antes de ejecutar mi proyecto. Entonces, ¿por qué utilizar una hipótesis? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Debido a que uno, un proyecto de investigación requiere enfocar la pregunta en relación a dos o más variables. Es decir, resulta en una pregunta con potencial respuesta. Si yo no tengo una hipótesis, mi pregunta o mi investigación va a la deriva. No sé qué es lo que voy a lograr con ella. No sé cuál es la respuesta final a la que yo quiero llegar. Y por eso es que es necesaria la hipótesis. En la creación del método científico, la hipótesis es parte importantísima del proceso de la investigación. Y esto nos lleva a que revisemos la literatura sobre la pregunta de investigación para abordarla de la mejor manera. Cuando yo planteo una hipótesis, yo debo estar a la par con los conocimientos científicos sobre el tema que estoy abordando, lo más actualizado posible. Yo no puedo proponer una hipótesis sin haber revisado previamente la literatura hasta agotar el tema. Es decir, ¿y por qué? Porque esto nos provee las bases para el análisis estadístico que vamos a hacer. Bueno, a tener en cuenta, posteriormente vamos a ver algunos slides sobre que tampoco podemos darle toda la chance de validar o invalidar nuestro trabajo a un análisis estadístico. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más o por qué más es importante la hipótesis? Porque nos sugiere la lógica del reporte escrito y porque permite al investigador dar resultados óptimos. Es decir, yo previamente planteé esta hipótesis y la estoy validando o la estoy rechazando y mis resultados de mi trabajo me dieron tal o cual resultado. Entonces, para que una hipótesis sea aceptable, tiene que tener, la literatura describe hasta 20 características, pero las he resumido en cinco que es las más importantes. Tiene que poder ser clara. Es decir, la hipótesis tiene que mencionarme dos variables a más con una relación específica en una situación y en un contexto específico de la realidad, abordando un tema que lo planteamos dentro de la hipótesis y que es entendible a cualquier lector. No podemos confundir con las palabras, hacer un juego de palabras para finalmente obtener un enunciado donde no podemos definir a qué es lo que queremos llegar. Es verificable porque por métodos determinados y herramientas determinadas yo voy a poder verificar y poder validar o poder rechazar esta hipótesis. Es específica porque yo tengo un tema específico, la hipótesis y como todo trabajo tiene que ser específico para un tema, definir mis objetivos claros y la hipótesis no está exenta de ello. Tengo que especificar bien la claridad, el tema con el que voy a trabajar y a lo que quiero llegar. Es compatible con los temas, con dos variables y con un tema también específico y es generalizable porque los resultados de mi hipótesis, si es validada o no validada, voy a poder generalizar a la data en la que yo estoy trabajando. Como ustedes saben, yo no puedo generalizar un resultado más allá de las características de mis datos. Entonces, la hipótesis tiene que estar muy ligada a mi tema, muy ligada a mis dos o más variables y a las relaciones que quiero crear entre ellas. Los tipos de hipótesis. Los tipos de hipótesis son, existen varias clasificaciones, pero creo yo que la consideración más básica y la más importante también es clasificarla en dos tipos, la hipótesis de investigación y la hipótesis estadística. No voy a entrar mucho en lo que es estadística en esta exposición porque luego van a tener una clase sobre las herramientas para contraste de hipótesis. Entonces, la hipótesis de investigación es la relación, es el enunciado que yo voy a especificar entre la relación esperada, entre la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, tengo que primero evaluar y definir cuáles son las variables a estudiar y entre ellas voy a crear la hipótesis de investigación. Es el enunciado general de mi investigación en el que yo estoy planteando esto es lo que quiero demostrar. En cambio, la hipótesis estadística es una simplificación de esta hipótesis de investigación mediante para ser evaluada con pruebas estadísticas determinadas. Entonces, existen dos versiones de la hipótesis estadística que son básicamente la nula y la alterna. Existen además hipótesis de investigación de varios tipos, como ya les mencionaba, subtipos. Hay las hipótesis descriptivas, las comparativas, las correlacionales y las causales. Es importante mencionarles esto porque van a existir este tipo de hipótesis para varios tipos de investigación. Si ya les han hablado un poquito sobre los tipos de investigación, investigación descriptiva, inferencial, los tipos de estudio. Entonces, para cada tipo de estudio yo podría plantear un tipo específico de hipótesis. Y empecemos con la hipótesis descriptiva, ¿no? La hipótesis descriptiva nos va a dar proposiciones del valor de las variables que se van a observar en un contexto, en la expresión de otra variable. Y aquí les traigo un ejemplo. Una hipótesis descriptiva generalmente son para estudios transversales. La expectativa de ingreso mensual de los empleados de la Corporación de Desarrollo Mexicana oscila entre tanto y tanto, ¿no? Esa es una hipótesis descriptiva. Por ejemplo, yo puedo usar este tipo de hipótesis en estudios transversales. Un ejemplo, si yo quiero evaluar la prevalencia de COVID en la ciudad de Lima en los meses de abril a mayo del 2021. Entonces, la hipótesis que yo más o menos podría manejar buscando la bibliografía y buscando el que estamos en segunda ola o entrando en tercera ola tal vez en ese mes, podría decir que mi hipótesis es básicamente este enunciado, ¿no? Que la prevalencia de COVID-19 en Lima en el mes de abril y mayo es de un 35 a 40% en población adulta, etc. Entonces, yo podría especificar claramente cuál es el enunciado previo a mi investigación. Y eso va a tener que ser de acorde a la bibliografía en ese momento, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis descriptiva. Entonces, esto también nos da, y para el conocimiento de todos ustedes, de que una investigación transversal carece de hipótesis. Y no es así. Podríamos nosotros presentar este tipo de hipótesis de acuerdo a la bibliografía realizada. Una hipótesis comparativa. A establecer básicamente las comparaciones, ¿no? Y aquí sí ponemos la terminología de mayor o menor, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes americanos atribuyen mayor importancia que los adolescentes europeos al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales. Entonces, aquí yo estoy comparando dos poblaciones respecto a un tema específico. Y aquí ya yo tengo el comparador y es la clásica hipótesis de investigación, ¿no? Mayor, menor, este grupo tiene mayor prevalencia o menor prevalencia de tal o cual característica. Una hipótesis correlacional especifican relaciones entre dos o más variables. Es algo similar a la comparativa. Por ejemplo, las películas peruanas muestran cada vez un mayor contenido educativo en sus escenas. Aquí estoy comparando tal vez tiempo, ¿no? El tiempo de repente diez años previos y diez años posteriores a evaluar esta característica. Y la hipótesis de causalidad causa-efecto. Esa es la relación. La disfunción más familiar de los padres provoca bajo rendimiento académico en los hijos. Entonces, básicamente y especificando esto de causalidad, tener en cuenta que la causalidad, demostrar causalidad en investigación y epidemiología es bastante difícil. ¿Debido a qué? Debido a que actualmente entre lo que es, cuando manejamos temas médicos, encontrar que una enfermedad se debe específicamente a un ente, sea un virus o sea un factor de riesgo como la obesidad en el caso de un infarto, por ejemplo, es bastante difícil decir que es causal al 100%. Generalmente manejamos lo que son factores de riesgo, ¿no? Bueno, manejamos causalidad, sí, cuando son enfermedades infecciosas, pero tener en cuenta ello, ¿no? Que esta específica hipótesis de causalidad nos ayuda en este tipo de investigaciones, investigaciones epidemiológicas de factores de riesgo. Entonces, estas hipótesis de investigación que nos den luces a que todo tipo de estudio podría ser potencialmente atribuirle una hipótesis, y no porque sea un estudio transversal no podría yo tener una hipótesis determinada. Y cuando hablamos de hipótesis estadísticas, estamos refiriéndonos a hipótesis tipo la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Esto lo vamos a ampliar un poquito al final, pero decirles que la hipótesis nula es una proposición que afirma que no hay diferencias significativas entre los grupos. Grupo A igual al grupo B, y se representa por el H sub cero, que es clásico en las clases de investigación, y la hipótesis alterna, que se representa por el H sub uno, que establece lo contrario, la relación entre las variables o la diferencia entre los tratamientos experimentales. Entonces, yo para validar, generalmente, lo que tengo que hacer es rechazar la hipótesis nula mediante una prueba estadística determinada, y aceptar la hipótesis alterna para determinar que mis grupos de comparación son diferentes, es decir, que podría yo comprobar mi hipótesis de investigación. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que tengan en cuenta esto. ¿Qué es lo que hice con la hipótesis estadística? Simplifiqué mi hipótesis de investigación, que es todo un enunciado en dos fórmulas, si se puede decir, para aplicarlas con métodos estadísticos específicos de acuerdo a cada tipo de estudio. Entonces, ¿cómo formularlo? Y es importante tener en cuenta esto, porque cuando nosotros estamos desarrollando un estudio de investigación y proponemos un proyecto, básicamente llega el dolor de cabeza después de hacer la introducción y plantear nuestros objetivos y plantear nuestra hipótesis. Entonces, ¿cómo formular una hipótesis? Entonces, el interés final está en la hipótesis de investigación. No voy a empezar formulando el H0 ni el H1 de las hipótesis de estadísticas. Entonces, para formularla, tengo que tener la pregunta de investigación, delinear la relación esperada entre las variables y refinar la pregunta y reescribir la hipótesis. O sea, la pregunta de investigación es la que nos va a decir, básicamente, cómo plantear la hipótesis. Y para ello, tengo que tener una revisión exhaustiva de la literatura sobre el tema que estoy trabajando. Partes de la hipótesis, y esto ya me parece que lo han visto, o lo van a ver más adelante, que es determinar cuatro cosas en mi pregunta de investigación y poniendo en mi hipótesis, que es la población, el grupo expuesto, el resultado esperado, o el desenlace, el outcome, y el grupo de comparación. Entonces, tener en cuenta esto, y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Cuando tengo la población de interés y el grupo expuesto, por ejemplo, los estudiantes de medicina con conocimiento adecuado de la eficacia de las vacunas de COVID-19, ahora que estamos en pleno periodo de vacunación. El desenlace presenta mayor adherencia a la vacunación, por ejemplo, aquellos que no desean la vacunación, en cambio del desenlace es que presenten adherencia a la vacunación, que se pongan la primera, que luego se pongan la segunda dosis. Y el grupo comparador, aquellos estudiantes de medicina con conocimientos inadecuados sobre la eficacia de las vacunas COVID-19. Entonces, ¿cuál es mi desenlace? Ya lo determiné, la adherencia, el grupo de población de interés, son los estudiantes de medicina, y el grupo expuesto, aquellos que tienen conocimientos adecuados. El grupo comparador, aquellos que no tienen el conocimiento adecuado. Entonces, básicamente, aquí ya tengo mis variables, ya tengo mi desenlace, y voy a plantear una hipótesis. Entonces, la hipótesis sería que los estudiantes de medicina con conocimiento adecuado en la eficacia de las vacunas COVID-19 presentan mayor adherencia a la vacunación en comparación con los estudiantes que tienen un conocimiento inadecuado. Entonces, yo trabajando y jugando con estos cuatro componentes de la hipótesis y básicamente del trabajo de investigación, porque este pico, este famoso pico, que se usa no solamente para plantear la hipótesis, se usa para plantear el problema, se usa para la búsqueda bibliográfica, es básico en manejarlo en todo trabajo, en todo proyecto de investigación. Con esto, yo puedo determinar todos los actores en mi trabajo de investigación. Entonces, describir cómo esperaría que sea la relación entre las variables de la pregunta de investigación, hay que escribir la hipótesis en forma directa, breve y clara, no poner palabras excesivas, no poner datos adicionales que no se requieren. Obvio, tampoco va a ser una hipótesis de tres palabras que no me dan todos los datos necesarios. Y una cosa muy importante es incluir la direccionalidad, es decir, hacer las comparaciones entre las variables, como les menciono aquí, aquí hay direccionalidad. ¿Y cuál es la direccionalidad? Es esta, ¿no? Mayor adherencia, menor adherencia. Eso es la direccionalidad que le doy a la hipótesis. Es basarse en una buena revisión, y eso lo vengo repitiendo ya en varios slides, que hay que basarse en una buena revisión. ¿Por qué? Porque tenemos que justificar la hipótesis y debe ser factible de ser evaluada con tus datos. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a plantear una hipótesis que probablemente en el futuro, en la realización de mi data, no la voy a poder evaluar. Es decir, las variables deberían estar incluidas, obviamente, como mis variables principales, en el trabajo de investigación. Y ser preciso en los componentes de la descripción. Algunas precisiones adicionales no deben contener palabras ambiguas, debe ser entre dos variables, una independiente y dependiente, la relación debe ser clara, los términos generales o abstractos deben ser operacionalizables. Sabemos ya, de repente, por conocimientos de investigación, que todo proyecto tiene que operacionalizar las variables. ¿Qué quiere decir operacionalizar? Dar una definición con la que yo voy a trabajar las variables de investigación. Por ejemplo, si yo me centro en este problema que planteé aquí, ¿cuál sería o cómo operacionalizo conocimiento adecuado de la eficacia de las vacunas? Entonces, yo tengo que... Esa es una de las variables, el conocimiento adecuado de la eficacia de las vacunas. ¿Cómo voy a operacionalizar eso? Tal vez hago una encuesta de conocimientos de 20 preguntas sobre la eficacia de las vacunas COVID-19 y pongo un estándar que estudiante que tiene un conocimiento adecuado es el que obtiene de 14 para arriba y el que tiene un conocimiento inadecuado es el que obtiene 14 para abajo. Entonces, yo así operacionalizo mi variable y me es más fácil trabajarla. Es decir, finalmente voy a dicotomizarla. Voy a obtener puntajes mayores para abajo desaprobados o conocimiento inadecuado y conocimiento adecuado mayor de 14. Entonces, yo ya tengo los de cómo voy a trabajar la variable. Y adherencia, de repente yo operacionalizo adherencia como que se ponga su segunda dosis de vacuna. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que, se puede decir, aterrizar los valores específicos de las variables. Y por eso es que les menciono esto de gran importancia. Los términos de la hipótesis y la relación planteada tienen que observarse y medirse y tratar en lo posible de que estén libres de sesgo. Cuando sea posible, debe formularse en términos cuantitativos. Ojo, existen pruebas de hipótesis o hipótesis para trabajos cualitativos. Eso sí es cierto. Son de otra índole, son diversos. Aquí estamos basándonos solamente en lo que son pruebas de hipótesis en términos cuantitativos. Debido a que cuando trabajamos quali, no vamos a tener una H sub 0 ni H sub 1 porque los métodos estadísticos cuantitativos no van a ser aplicables para los métodos cualitativos que tienen otra metodología. Entonces, la forma tiene que ser simple y considerar en lo posible solo dos variables si están empezando con un trabajo sencillo porque complicarse con dos, tres o cuatro variables sería ampliar el horizonte de la investigación. Entonces, una hipótesis bien formulada tiene que ser clara, evaluable, a ser aceptada o rechazada, directamente relacionada a la pregunta de investigación. Tiene que tener una lógica clara, un sustento científico y congruente con los límites del estudio. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Yo no voy a plantear una hipótesis que esté fuera del alcance de mi estudio y cuya data no voy a poder conseguir. ¿De acuerdo? Ejemplos y más adelante vamos a analizar ejemplos mucho más grandes. Por ejemplo, la consulta con un médico de viajeros antes de partir reduce la incidencia de diarrea del viajero. Entonces, aquí mis variables, la variable y la población. El desenlace básicamente es reducción de la incidencia de diarrea. Entonces, sería el comparador y la población es aquella población de viajeros que consulta con un médico y aquella población que no consulta con un médico sería la población expuesta y no expuesta. Y el término de direccionalidad es reducir la incidencia. Si yo pongo está asociada o simplemente compararla con la incidencia, no estoy dando direccionalidad. Entonces, aquí tengo todos los parámetros de una hipótesis clara. Tal vez podría agregarle, se podría agregar el contexto en Lima o en Cusco en el año tal, en darle el tiempo y el espacio a la hipótesis. Pero básicamente con este enunciado yo tengo todo lo que necesito para guiarme en mi investigación. Otro ejemplo, la incidencia de malnutrición en la infancia está asociada con un menor nivel cognitivo en la niñez. Entonces, aquí estamos hablando de incidencia en la infancia. Entonces, aquí tengo dos grupos. Niños expuestos a malnutrición y niños no expuestos a malnutrición. Y tengo el desenlace que es el nivel cognitivo en la niñez. Entonces, aquí la direccionalidad es menor o mayor, no a nivel cognitivo en la niñez. Tengo los cuatro parámetros que requiero para mi hipótesis clara y básicamente está bien planteada. Y por último, el uso del vendasol presicuantel para tratar quistes cerebrales de teniasolium resulta en una mayor proporción de cura parasitológica. Aquí incluso me definen cómo definen cura parasitológica mayores quistes viables muertos que con monoterapia con albendazol. Entonces, esto es un poquito más largo, pero si yo desmenuzo esta hipótesis es que la población que usa albendazol, prasicuantel y comparada con la monoterapia de albendazol tendría mayor proporción de cura parasitológica. El desenlace es cura parasitológica. Y la direccionalidad es mayor proporción de la cura. Entonces, aquí también está bastante claro, como ya les mencionaba, definir operacionalmente la variable es importante. Cura parasitológica tal vez requeriría mayor definición, cuántos quistes, el porcentaje de quistes viables muertos en estas poblaciones de estudios. Entonces, escribir la hipótesis responde a una pregunta de investigación y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Todo proyecto de investigación, como ustedes saben, yo tengo que darle objetivos principales y objetivos secundarios. El objetivo principal se aboca a responder mi hipótesis de investigación. No estoy hablando todavía de la hipótesis estadística. El objetivo principal, ténganlo en cuenta, el objetivo principal se aboca a responder esta hipótesis de investigación. Y existen hipótesis secundarias que yo puedo plantear que básicamente van a ser respuestas de los objetivos secundarios de investigación. ¿Qué me recomienda la literatura? No tener más de tres objetivos secundarios y que podrían ser factibles de responderse con mi data. Pero más hipótesis de objetivos no hacen mejor ni más justificable un estudio y al contrario deben asegurarse de poder responder adecuadamente todos los objetivos. Es decir, si yo ya planteé un objetivo de investigación secundario, yo debo estar seguro que lo puedo responder con la data que tengo. Y no poner, muchas veces planteamos todo lo que se pueda. Y ese es lo que acostumbramos al iniciar en trabajos de investigación. Plantea todo lo que se pueda. No importa, luego vemos con la data si lo podemos responder o no. Y no debería ser así. Si bien es cierto, no todo proyecto de investigación finalmente evalúa lo que publicamos. Y esto es, si lo publicamos, si llegamos a publicar nuestros trabajos, sería ideal que el 100% de trabajos que se haga se publique. Pero sí, por ejemplo, las revisiones sistemáticas, cuando se hacen, tienen que tener un proyecto de revisión sistemática publicado en una página o, por ejemplo, en Cochrane, tiene que estar el proyecto de la revisión previo a la publicación y al inicio de la revisión sistemática. Esto es un buen método porque cuando uno revisa el proyecto, encuentra los objetivos primarios y los objetivos secundarios, que básicamente son las hipótesis principales y las hipótesis secundarias de los estudios, de este estudio. Y luego, para yo evaluar la calidad de una revisión sistemática para hacer una guía de práctica clínica, es importantísimo corroborar que lo que se respondió en el estudio publicado estuvo previamente enunciado en el proyecto. Entonces, sería ideal que toda investigación fuera de ese modo. Pero lamentablemente no se da de esa manera. Sí se da en los ensayos clínicos, por ejemplo. Si ustedes conocen la página clinicaltrial.gov del gobierno americano, ahí se publican todos los ensayos clínicos que se van a realizar. Y es uno de los criterios de evaluación, por ejemplo, en el INS y acá en DGEMID, para que el ensayo sea aprobado, que esté previamente publicado en esta página, tanto en la página europea de ensayos clínicos como en la página americana de ensayos clínicos, en una de las dos. Pero tiene que estar publicada. Y en estas publicaciones de los proyectos aparecen las hipótesis principales y las hipótesis secundarias a evaluarse. Entonces, para que el ensayo clínico o la revisión sistemática sea de calidad y no nos esté mintiendo con la data que evalúa, debe responder específicamente lo que planteó. Y esa es una política que deberíamos seguir, ¿no? Todo lo que planteemos responder debe estar ya con potencial respuesta en nuestros datos. Y es importante en ética e investigación. Entonces, ejemplos, y estos son ejemplos de algunos de mis alumnos de maestría. Hoy ellos lo plantearon y lo he plasmado tal cual me lo plantearon al inicio. El título del estudio, Resultado del tratamiento antituberculoso y factores asociados en pacientes co-infectados con VIH en instituciones estatales de Perú, años 2017-2019. Entonces, su pregunta de investigación fue, Bueno, ya desde el inicio del estudio yo ya estoy viendo que es, ¿qué va a evaluar el tratamiento antituberculoso y sus factores en pacientes que tienen co-infección? Entonces, la pregunta de investigación, ¿el éxito del tratamiento antituberculoso en pacientes co-infectados con VIH en instituciones estatales de Perú fue mayor en aquellos que recibieron tratamiento profiláctico con cotrimazol? Entonces, esta es la pregunta y básicamente la hipótesis se plantea de la misma manera. Y la hipótesis planteada por este alumno fue, ¿el éxito del tratamiento antituberculoso en pacientes co-infectados fue mayor en aquellos que recibieron tratamiento profiláctico con cotrimazol? Entonces, tal vez la pregunta de investigación hubiera sido, le puedes dar direccionalidad a la pregunta de investigación, pero en la hipótesis siempre debe haber direccionalidad. Entonces, identificamos nuestro pico aquí para evaluar esta hipótesis. La población es pacientes con co-infección de TB, VIH, que están en tratamiento antituberculoso en instituciones estatales peruanas. Esta es la población. La población de comparación es aquellos que recibieron tratamiento profiláctico con cotrimazol. Es decir, tengo dos poblaciones. Estos pacientes sin tratamiento profiláctico y aquellos con tratamiento profiláctico. Bueno, los años ya están especificados. ¿Y cuál es el desenlace? ¿Cuáles son los outcomes de la investigación? La investigación es el éxito del tratamiento. Es decir, yo ya me estoy imaginando que este éxito del tratamiento debe tener alguna operacionalización. ¿Qué quiere decir? Que ya en mi operacionalización de variables me debe decir cómo yo mido éxito del tratamiento antituberculoso. Probablemente es BK positivo el primer mes y BK negativo en el segundo o tercer mes de tratamiento. Es una probabilidad. Pero yo ya debo estar evaluando cómo medir el éxito. Y la direccionalidad que le ha dado es aquí, ¿no? Fue mayor en aquellos que recibieron el tratamiento con cotrimazol. Entonces, es una hipótesis válida que tiene los cuatro parámetros que necesito, que incluso me ha dado un tiempo y espacio porque me ha dicho que los pacientes son aquellos de instituciones peruanas y estatales y me ha dado un periodo de tiempo con mayor explicación de mi población. Entonces, considero que es una hipótesis totalmente válida y clara sobre todo eso. Lo que sí, y les planteo esto y se los pongo tal cual me lo presentaron al inicio para revisión de este trabajo, de este proyecto, se plantearon estos objetivos secundarios. Y esta es la mitad de todos los que planteó este alumno. Entonces, me planteó como que qué proporción de los pacientes recibió tratamiento profiláctico, qué proporción de pacientes recibió targa, cuáles son los resultados del tratamiento tal. O sea, si ven aquí la lista que fueron como 16 objetivos secundarios, me pareció totalmente excesivo y eso es lo que tenemos que limitar, ¿no? Que estas, porque son pequeñas hipótesis secundarias también, tienen que ser limitadas y tienen que ser muy claras y tienen que darle relevancia a mi estudio de investigación. Probablemente aquí me planteó todo lo que iba a describir en su tabla 1 de características de la población y eso no lo podemos convertir en hipótesis secundarias del estudio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es excesivo a diferencia de la claridad de la hipótesis primaria, ¿no? La hipótesis de investigación. Si vamos a otro ejemplo, este es otro estudio, otro planteamiento. El título del estudio era Índice de masa corporal y respuesta a broncodilatador en adultos de cuatro países de Latinoamérica. La pregunta fue, en población adulta proveniente de cuatro países latinoamericanos, un mayor índice de masa corporal está asociado a tener una respuesta negativa a broncodilatador. Entonces, al inicio, como podríamos analizar las cuatro cosas y ahorita lo vamos a hacer, la hipótesis básicamente le quitó los signos de interrogación, pero si evaluamos la población, ¿no? La población sería la población adulta de cuatro países latinoamericanos, la población, la población de repente de comparación, aquella población adulta con índice de masa corporal dependiendo, ¿no? Aquí yo me estoy imaginando que este alumno lo que quería era evaluar mayor o menor índice de masa corporal en una población y ver, porque lo que necesito, lo que el desenlace que quiere determinar es la asociación a una respuesta negativa a broncodilatador. Tal vez esta respuesta negativa me está dando una confusión, porque aquí me pone mayor índice de masa corporal asociado a respuesta negativa, es decir, a una menor respuesta a broncodilatador. Probablemente sea válida la hipótesis, pero tal vez me pareció un poquito confusa y debió poner a una menor respuesta a broncodilatador para hacerlo probablemente más clara. Y el índice de masa corporal, por lo que considero que es su hipótesis, está planteándola como una variable cuantitativa. Es decir, aquí no me está planteando aquellos pacientes con IMC normal comparados con un IMC de obesidad o obesidad mórbida. Aquí me está planteando tratar el IMC como un número, como una variable numérica y no como una variable ordinal o dicotómica, ¿no? Entonces, eso ya me está dando luces de cómo va a analizar su data, este alumno, con esta hipótesis, ¿no? También no está del todo mal su hipótesis, está bien. No planteó ninguna hipótesis secundaria y esto también sería adecuado, porque todo trabajo debería tener objetivos secundarios y, por ende, hipótesis secundarias. Y este es el último caso de evaluar niveles de pobreza asociados a prevalencia de hidatidosis. Ese fue el título. La pregunta, en las comunidades ganaderas de las zonas andinas de Junín, aquellos individuos con un nivel de pobreza inferior al promedio son más propensos a la hidatidosis que aquellos con un nivel de pobreza superior o igual al promedio. Entonces, aquí me está dando dos poblaciones claras, ¿no? La población de individuos con un nivel de pobreza inferior al promedio, individuos con un nivel superior o igual al promedio. Esas son las dos poblaciones. Y me está dando que el desenlace es, se podría decir, el riesgo de hidatidosis. Entonces, la direccionalidad me la da al decir son más o son menos propensos. Tal vez cambiarle la palabra propensos porque es un tanto no entendible en términos de investigación. De repente son, tienen mayor factor de riesgo o tienen mayor prevalencia o tienen mayor incidencia o lo que se vaya a venir, ¿no? Este término tal vez no es el adecuado en este tipo de enunciados. Pero, básicamente, menciona a este alumno claramente sus dos grupos a comparar, su desenlace y su direccionalidad. Y es importante tener en cuenta ello, ¿no? De repente variar algunos términos, pero es entendible su hipótesis. Entonces, ya hemos analizado tres hipótesis de investigación y lo que quería mostrarles como parte última de la exposición es la prueba de hipótesis, ¿no? Es diferente lo que yo planteo como hipótesis de investigación y ya cuando pasamos a lo que es análisis estadístico, y eso lo estoy dando, estas diapositivas últimas como un adicional para que entiendan la diferencia, que la prueba de hipótesis ya viene a ser lo que son análisis estadísticos, y cómo yo paso de mi hipótesis de investigación a mi hipótesis estadística, ¿no? Entonces, las pruebas de hipótesis fueron creadas, básicamente, en los años de 1915 a 1933. Dos grupos o tendencias, y obviamente alguno de ustedes habrá escuchado estos nombres, Ronald Fisher, Neyman y Persson, ¿no? Estos investigadores matemáticos y estudiosos dieron dos grupos de tendencias a cómo realizar pruebas y contrastes de hipótesis, y ambas tendencias tuvieron como antecedente esta famosa prueba de chi cuadrado de Carl Pearson en estos años, ¿no? Entonces, básicamente, aquí nacen los años, en inicios del siglo XX, nacen las pruebas de hipótesis. Entonces, las pruebas de hipótesis estadísticas, en la actualidad, se han convertido en un instrumento fundamental del análisis de datos. Pero, y este pero lo he señalado con rojo para que se lleven este, de repente, este bichito de investigar y de leer un poquito más, es criterio de validez de un análisis y de la calidad de un reporte científico, la prueba de estadística. Es decir, yo pierdo toda mi data o la validez de mi estudio cuando la prueba de estadística me dice que no es significativo, o mis datos están mal analizados, o tengo muy poca muestra. Entonces, tengo que evaluar el hecho de que una prueba de estadística no me dice y no me anula ni me invalida un estudio. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y que no se cieguen al pensar que la prueba de estadística lo es todo. Muchas veces metemos la data dentro de un paquete estadístico, STATA, R, etcétera, un montón de SPS. Metemos la data sin tener un conocimiento básico o tampoco entender mucho sobre estadística, porque la máquina y el programa me va a botar los resultados que yo tengo que publicar en mi estudio. Y si salen no significativos, ya mi estudio no vale y ya no es publicable y todo el esfuerzo ya no significa nada. Entonces, muchos tienen este modo de pensamiento y no es así. La estadística no lo es todo un estudio. Hay que ver la metodología de investigación. Hay que ver varias cosas que analizar. Pero lamentablemente el uso desmedido y en ocasiones indiscriminado ha producido errores y ha conducido a la obtención de conclusiones erróneas en las investigaciones. Muchas veces no tenemos en cuenta en qué parámetros, con qué criterios previos se usa tal o cual prueba estadística y nuestra data tal vez no debería ser analizada con una prueba específica y lo hacemos, nos sale no significativo y ya no tenemos una conclusión válida. Entonces, hay que tener en cuenta esto cuando vamos a probar la hipótesis de investigación con análisis estadísticos. Entonces, ¿qué es la comprobación de la hipótesis? Entonces, cuando ya tenemos la hipótesis de investigación, hay que someter esta hipótesis a contrastación de una realidad mediante alguna técnica estadística. Y para ello usamos lo que ya les había explicado, esta hipótesis nula, afirmación que se tendrá a prueba y la alternativa es el resultado de respaldo si se rechaza la hipótesis nula. Y es lo que básicamente toda investigación quiere, ¿no? Rechazar la hipótesis nula, que los grupos son iguales, y con ello aceptar la alterna en donde los grupos son diferentes. ¿Cómo adicionalmente podemos comprobar? Entonces, les estoy dando tres métodos que son usar las hipótesis nula y alterna en diversos tipos de prueba de hipótesis, usar intervalos de confianza para comprobar una hipótesis, y finalmente usar, y esto lo vamos a explicar ahorita, usar pruebas de una o dos colas. Entonces, eso tienen que tenerlo en consideración cuando evaluamos o comprobamos hipótesis. Existen varios métodos estadísticos para ello, y todos van a usar una de estas técnicas, ¿no? Validar la hipótesis nula o la hipótesis alterna, un intervalo de confianza o extremos de rechazo o en un intervalo de confianza, pruebas de un extremo o pruebas de dos extremos. Entonces, el intervalo de confianza es un método de comprobación de la hipótesis y se basa en la estimación de parámetros. ¿Qué quiere decir? Tener en cuenta que el parámetro es de la población y el estadístico es el de la muestra que yo tengo. Un ejemplo para que me entiendan, si yo tengo la prevalencia de COVID, si hablamos de COVID en estos tiempos pandémicos, la prevalencia de COVID en mujeres peruanas, y yo tengo una muestra de mil mujeres peruanas y la prevalencia me sale que está en un 40%, pero ese es el estadístico. El parámetro que yo tendría que buscar sería hacerle una prueba a todas las mujeres peruanas en un momento dado, y eso probablemente sea imposible. Entonces, por eso, mis cálculos y mi estadística se va a guiar por la muestra que yo tengo. Pero yo quiero saber si el resultado que he obtenido es válido y comprueba la hipótesis que yo tengo de acuerdo a un intervalo de confianza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el intervalo de confianza? Entonces, encontrar la media de la muestra, ojo, de la muestra, en el caso que les estoy hablando de las mil mujeres peruanas que tengo de muestra, y compararla con el probable error para determinar cuál es mayor. Es decir, compararla con el error estándar, y ahorita vamos a ver qué es un error estándar, de que si la media que yo tengo de la muestra es lo más cercana posible al parámetro poblacional, es decir, a lo real. Lo real sería sacarle la prueba de COVID a las no sé cuántas mujeres seremos en el Perú, 15 millones de mujeres tal vez, de los 30 millones de peruanas. Entonces, lo real, el parámetro es sacar la prueba COVID a estas 15 millones de mujeres, que es imposible, sí. Entonces, me guío por mi muestra de mil mujeres peruanas. Entonces, esa es mi muestra. Entonces, yo quiero contrastar mi hipótesis de que lo que yo estoy obteniendo con mi muestra es o se acerca a la realidad de la población real. Entonces, el nivel de confianza lo vamos a elegir de acuerdo a cuán precisa queremos que sea la hipótesis. Eso lo vamos a ver ahorita. Cuando yo tengo esta curva de Gauss y veo aquí que el nivel de confianza es 95% y aquí un nivel de confianza del 98% que tengo que tener aquí. Y para tener un nivel mayor de confianza probablemente necesite más población. Y mis intervalos de confianza van a ser mucho más pequeños, ¿ok? Mucho más precisa va a ser mi investigación. A diferencia del nivel de confianza del 95% donde yo tengo un error más grande. Un error del 5% aquí y aquí tendría un error básicamente del 2%, ¿no? El 0.02. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo sería mi intervalo de confianza cuando yo quiero determinar, por ejemplo, el intervalo de confianza del 95%? Yo tengo una media y yo tengo un intervalo de confianza superior e inferior. Entonces, aquí les traigo un ejemplo. Por ejemplo, que una media de la población de estudiantes leen dos libros, ¿no? Esa es la media. Pero mi intervalo de confianza es 1.45 a 2.55. Solo tendremos 5% de probabilidad de estar equivocados. Si yo eligiera el intervalo de confianza del 98%, tendría un, perdón, un intervalo de confianza del 98%, al 98% tendría un intervalo mucho más pequeñito. De repente podría ser 1.90 a 2.2. Entonces, ese sería mi intervalo de confianza, mucho más preciso, mucho más chiquito. ¿Qué quiere decir? Y siempre ténganlo en cuenta cuando evalúen intervalos de confianza. El intervalo de confianza me da el rango en el que mi promedio o el valor de mi población real debe estar. O sea, la muestra me dice que dos libros leen los estudiantes, pero esa es una muestra. Probablemente sean 1.000 o 500 estudiantes a los que se les ha evaluado. Pero si yo quiero la población total, que son de repente 3 millones de estudiantes en el Perú, la media de los que leen de repente está en 2.1 libros, pero se acerca mucho a la muestra. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Esa es una manera de contrastar hipótesis, el intervalo de confianza. Y por último, la última forma de comprobación de una hipótesis estadística es la hipótesis de un extremo y de la hipótesis de dos extremos. Y eso muchas veces se usa en estudios de prevalencia. Por ejemplo, de un extremo es que la hipótesis, que el parámetro que se mide sea mayor o menor del estadístico en particular. Y la prueba de dos extremos, que sean iguales o no a un estadístico puntual. Y básicamente es eso, ¿no? Mi H sub cero, mi hipótesis nula, aquí me dice que las dos poblaciones son iguales. Entonces, la prueba bilateral o de dos colas, que es igual o las dos poblaciones. Aquí me dice que el parámetro A, y aquí me da una región de rechazo. ¿Qué es la región de rechazo? Que si mi valor hallado con mis datos cae en esta región, yo rechazo, perdón, aquí, en las colitas, yo rechazo mi hipótesis nula y acepto mi hipótesis alterna. En cambio, esta es una prueba de una sola cola y esta es mi región de rechazo. Si mi valor hallado con mi muestra cae aquí, entonces yo tengo que rechazar mi hipótesis nula y aceptar mi alterna. Y esta es una cola al otro lado. Entonces, básicamente, es la manera de aceptar o rechazar una hipótesis, de comprobar hipótesis. Entonces, aquí hablamos de hipótesis estadísticas, ¿de acuerdo? Pero esto es cómo yo aterrizo una hipótesis de investigación a una hipótesis ya estadística. Esto se les va a explicar más adelante ya con las pruebas estadísticas específicas para cada estudio, porque hay que tener en consideración eso. Cuando uno plantea la forma de análisis o el análisis de investigación en mi proyecto, yo tengo que ver cuáles son mis variables, qué tipo de estudio estoy haciendo, si es una cohorte, si es un transversal, si es un caso de control, cómo están determinadas y operacionalizadas mis variables, si son dicotómicas, si son politómicas, si son numéricas, y cómo voy a analizar, con qué prueba voy a analizar. Si tienen dos categorías, si tienen tres categorías, de repente uso ANOVA, si tienen dos, de repente uso el cuadrado, etc. Entonces, todo análisis estadístico de comprobación de hipótesis usa uno de estos tres métodos de comprobación de hipótesis. Y tenerlo bastante en consideración. No se mareen ahorita con ello. Esto lo van a evaluar más adelante, pero quería más o menos hacer un link entre lo explicado sobre cómo crear una hipótesis de investigación y cómo analizar finalmente esta hipótesis de manera estadística. Entonces, básicamente los mensajes que yo les quería traer ahora era que una hipótesis es una respuesta provisional a una pregunta, se requiere una búsqueda exhaustiva de la investigación y dominio del tema, eso es muy importante para ustedes. La hipótesis, y tenerla bastante en cuenta, tiene que tener direccionalidad. Hay un error, es direccionalidad. Y existen hipótesis de investigación que es la que ustedes tienen que plantear en su estudio y en su proyecto inicial, y que luego van a ser transformadas y resumidas en una hipótesis estadística ya para el análisis. Toda investigación debe tener una hipótesis que será contrastada con diversos métodos de acuerdo al tipo de estudio y a la operacionalización de sus variables, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora, por esa interesante ponencia. Bueno, antes de finalizar, vamos a dar unos dos minutos para que puedan los chicos formular sus preguntas y dejarlas por el chat. Bien, doctora, acá tenemos una pregunta, lo hace Simena. Dice, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre la hipótesis secundaria y el objetivo secundario? Ok. Cuando yo planteo un objetivo, y básicamente el objetivo principal de mi estudio es lo que yo respondo con una hipótesis, ¿no? O sea, el objetivo principal es la respuesta o cómo yo voy a buscar en mi estudio responder la hipótesis primaria, que es la hipótesis de investigación. Y mis objetivos secundarios es qué es lo que voy a buscar en mi estudio para responder o para satisfacer y contrastar mis hipótesis secundarias. En uno de los ejemplos que les daba sobre el Prasicuantel, por ejemplo, un objetivo secundario sería ver la prevalencia, es un ejemplo, nada más, la prevalencia de, la prevalencia de teña, ¿no? En la población determinada, en la población infantil, por ejemplo, de este tipo de estudio. Entonces, la hipótesis secundaria sería, si planteamos prevalencia, como ya les había mencionado previamente, tendría que ser una hipótesis del tipo de dar un número, ¿no? Entonces, la hipótesis sería la prevalencia de la teña o de los huevos de teña o de lo que yo quiera medir en la población va a ser mayor al 30%. Y ese 30% lo saqué de la bibliografía. Entonces, mi objetivo secundario va a ser determinar la prevalencia de teña solium en la población de estudio o en la población infantil de estudio. Entonces, si ven la diferencia, la hipótesis secundaria me está dando luces de lo que yo también quiero saber adicionalmente a la hipótesis primaria. Y el objetivo me está enunciando lo que yo quiero averiguar. Esa es la diferencia, ¿no? Pero están muy relacionados porque uno lo planteo en base al otro. Gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de Yeisa. Dice, buenas noches, doctora. ¿Qué método o cómo recalculo para modificar mi muestra con el fin de tener un nivel de confianza en vez de 95 pasarla a 98? Ok. Entonces, los métodos y la fórmula, creo que yo misma me la sé, la fórmula específica porque para eso usamos los programas estadísticos. Cualquier programa te da cómo calcular tamaño de muestra y sobre todo precisión del estudio. Y allí lo que yo voy a meter en la fórmula es el nivel de confianza, ¿no? O el error estándar que es lo contrario. Si yo quiero un nivel de confianza de 95%, mi error estándar va a ser 5%. Y si yo quiero un nivel de confianza de 98% va a ser 2%, lo contrario. Entonces, mientras tú, para recalcular, tú lo que tienes que incluir en la fórmula es el nivel de confianza que quieres, al que quieres llegar. Y como yo les mencionaba, el nivel de confianza está muy directamente relacionado con la precisión del estudio. Si tú vas a elegir 98%, tu población va a ser mayor, ¿no? Y tus intervalos de confianza van a ser mucho más pequeños, mucho más precisos. Entonces, ¿cómo recalculo? Básicamente, en la fórmula dada, porque para cada estudio hay una fórmula específica donde vamos a incluir prevalencia de la enfermedad, donde vamos a incluir, de repente, el porcentaje de los desenlaces a investigar de acuerdo a cada problema de investigación, ahí voy a yo determinar y meter en la fórmula el nivel de confianza que quiero usar. Tener en cuenta que muchas veces cuando uno pone 98%, el tamaño se dispara, ¿no? El tamaño de muestra se dispara. Y no se diferencia en unos cuantos, ¿no? De 500 personas de muestra podría llegar a 3.000 o 4.000 que a veces son no factibles económicamente para una investigación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo más frecuente es usar 95%, es lo más frecuente. Y está totalmente aceptado a nivel internacional, ¿no? Muchas gracias, doctora. Al parecer, lo demás ha quedado claro porque ya no hay ninguna otra pregunta. Bueno, le queremos agradecer por el valioso tiempo que se ha dado hoy y también por brindarnos el conocimiento en este tema. Seguimos en contacto con usted para futuras actividades. ¿Algunas palabras finales o recomendación? Quizás algún consejo que quiera dar a los asistentes que están iniciando este curso. Ok, bueno, quería agradecerles la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir con hermanos menores porque creo yo lo poquito que uno sabe o lo que ha aprendido en el camino hay que compartirlo. Que sigan adelante, ¿no? Si les interesa, a mí me parece una experiencia muy, muy grata para entrenarse desde ya siendo alumnos de medicina o alumnos de cualquier carrera en salud, entrenarse sobre investigación, porque no es que nos vaya o vayamos a ser tal vez investigadores netos o dedicados a un laboratorio, sino que esto nos va a servir en todo, en toda nuestra carrera y no saben lo útil que es, ¿no? Yo los felicito por estar en este curso. Culmínenlo, de repente sigan avanzando en sus conocimientos, pero definitivamente les va a servir muchísimo cuando vayan ustedes al hospital, si es que van a hacer carrera médica, carrera clínica, como en mi caso. Es muy diferente analizar en la cama de un paciente y decidir un tratamiento teniendo conocimientos de estadística para poder definir qué estudio y qué guía y qué revisión sistemática guía mis tratamientos. Así como si quieren seguir una carrera epidemiológica neta, definitivamente esto les va a servir de mucho, ¿no? Sigan adelante y traten de tener alguna publicación antes de graduarse, porque es importantísimo, les abre las puertas para mucho, ¿no? Esa es la recomendación. Muchas gracias, doctora, por su recomendación. Un gusto nuevamente y gracias. Ok, gracias con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Nos vemos el domingo a las seis para la sexta ponencia titulada Planteamientos de Objetivos de Investigación. Les dejamos el link del pase lista final, el cual estará disponible hasta las 7 y 10. Muchas gracias. Gracias.